Hola, bienvenido a Fact Japan, yo soy Pablo y hoy vamos a hablar sobre el animal místico más poderoso del mundo y su relación con la cultura nipona. Los dragones son criaturas fantásticas que pueden ser encontrados en mitos en todas las culturas del mundo, y también los podemos ver en las antiguas historias japonesas. Resulta que hay varias maneras de decir dragón en idioma japonés. Con este kanji se puede decir Ryu, sí, como el personaje de Street Fighter, o Ryo, que no encontré personaje popular que lo llevara en su nombre, o Tatsu, que es la forma que se utiliza para mencionar al signo zodiacal chino. En algunos textos más antiguos a la era Meiji, este mismo kanji se puede encontrar de una manera más compleja. También se llega a utilizar la palabra de origen indio Naga y la inglesa Duragon, pero ya llegaremos a eso. Como se pueden imaginar al ver las representaciones de dragones japoneses, estos están claramente inspirados en los dragones chinos. En la mitología china, los dragones son vistos como seres sabios que protegen tesoros y dan sabiduría, y básicamente también son vistos así en Japón. Pero también hay otra raíz muy interesante sobre el origen de los dragones japoneses, y esos son los dragones de la India, los Naga. Estos son serpientes de múltiples cabezas que tienen varios papeles en la mitología budista. En los textos más antiguos, estos eran seres malvados que habían sido transformados en Nagas por castigo divino. Estos posteriormente fueron incluidos en la mitología budista, donde se les dieron papeles más amables, como avatars de Budas y Buditsabas. Es así como llegaron a Japón. Sobre todo la más popular que sería la representación de Kanon como una Naga, la cual posteriormente evolucionaría a un dragón. Igualmente fueron adoptados favorablemente dentro del Shintoísmo, sobre todo como la representación de Kamis de cuerpos de agua, sobre todo de ríos, como en el viaje de Shihiro, que resultó que el dios apestoso era un río, y pues era un dragón. Hablando del viaje de Shihiro, de seguro muchos piensan en este momento en la forma animal del maestro Haku, que él es un dios de río, pero tengo que decirles que no es un dragón. Él es un animal mítico diferente, llamado Kirin, que tengo que decirles tiene una historia genial, la cual trataremos en otro video. Aún hoy en día se pueden encontrar representaciones de dragones por todo el país, sobre todo en templos budistas, que son colocados en las entradas pues se cree que son protectores. Y no se diga la cultura popular, los dragones se han utilizado en el anime cientos de veces, ya sea que te cumplen un deseo después de conseguir siete esferas, o son un tipo de Pokémon, o son los enemigos. Incluso lo podemos ver en la no milicia japonesa. La Fuerza Marítima de Autodefensa del Japón, desde el año 2009, tiene en su flota los submarinos tipo Soryu, sí, como Asuka Langus Soryu, y su nombre tal cual significa dragón azul. Como pueden ver, los dragones, que a pesar de que tienen un origen extranjero, son parte esencial de la cultura milenaria japonesa. Son vistos con buenos ojos por sus dos religiones principales y también por la cultura popular. Esto es todo por hoy, esperamos tus comentarios. ¿Te gustaron estos datos? ¿Tienes otros que aportar? Tú dinos. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba, suscríbete para más contenido sobre Asia y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en el siguiente FAK Japan. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. ¡Mátane!